Yendo directamente a tu pregunta, yo creo que no va tanto por incentivos fiscales ni económicos, sino de seguridad, de percepción del inversor, de que pasa como en las oficinas. Unas oficinas hoy, ¿por qué hay una industria de oficinas en alquiler? Porque hay una seguridad jurídica de que se sabe que si una empresa no paga una renta durante X meses, el desahucio es inmediato. Esto, si ahora mismo se pusiese, de hecho, en práctica, haría que inversores que ganaron mucho dinero en los tiempos del boom inmobiliario, el dinero no se ha evaporado, el dinero que financió todo esto está, lo que pasa es que está en espera. Si a una persona, tú le dices ahora que le garantizas un 4% de rentabilidad de alquiler, que no hace falta más, entran masivamente a comprar bolsas, pero la duda que tienen es si hacen esa inversión, no saben si la casa, van a tener esa garantía de rentas o no. Yo creo que ese es el aspecto clave que habría que trabajar. Incentivos, el mercado se movería, sin incentivos económicos, este mercado se movería solo. Y por eso parece extrañar a veces, oye, ¿por qué en una ciudad un año ha subido y en otro año ha bajado? Esa es la consecuencia. Con respecto a la actividad, contestando tu pregunta, lo que hemos dicho es que si el alquiler, por ejemplo, se dinamizase, se podría recuperar la actividad y los precios seguir cayendo. No era una hipótesis, no era una predicción, era que puede ocurrir que la actividad se recupere y que los precios sigan cayendo, que es compatible. Sí que parece que las bajadas en segunda vivienda están siendo más acusadas o los índices que se publican a partir de portales inmobiliarias, que normalmente son segunda mano, perdón, no de segunda vivienda de turismo, sino de segunda mano, están bajando más el precio y encontrando mercado o la oferta, desde luego la demanda se está recuperando a niveles que son datos de fomento, no son nuestros, el incremento es del 30%. A lo mejor es necesario otro año para que el ajuste también llegue a primera vivienda, pero evidentemente el ajuste tiene que llegar en precio y en cantidad. ¿Y cómo lo prevéis, Fernando, en cuanto a términos de compraventa y vivienda? Bueno, vamos a ver, es que hacer una estimación de la cantidad es lo mismo que hacer una estimación de la actividad económica, como decía antes José Luis, se recupera y estamos pensando en el mercado tradicional. Lo que un poco la llamada de atención o el mensaje que hoy queríamos compartir con vosotros es que hay otras formas de dar salida a la actividad sin que sea a través de necesariamente bajar precio, porque el mercado se ha corregido en cantidad, no en precio. Y hay formas, por ejemplo, bolsas de vivienda en alquiler que podían ser una salida estupenda para el stock y que generaría actividad, generaría puestos de trabajo y que no se está, entendemos... Entonces, estas son decisiones más políticas que si hay realmente una voluntad política de que el mercado de alquiler en España sea profesional, esté protegido, haya vivienda pública protegida y vivienda libre en alquiler, nosotros pensamos que la actividad se puede disparar, porque demanda embalsada hay. La gente, la vida sigue, la gente sigue acabando carreras, la gente se sigue casando, la gente sigue necesitando hogares, sigue habiendo separaciones. En Aragón es de un menos 5,8%, en Asturias un menos 1,4%, en Baleares un menos 4,6%, en Canarias un menos 3%, en Cantabria un menos 4%, en Castilla-La Mancha un menos 3,4%, en Cataluña un menos 3,5%, en Extremadura un menos 5,2%, en Galicia un menos 0,7%, en La Rioja un menos 3,1%, en Madrid un menos 2,5%, en Murcia un menos 3%, en Navarra un menos 1,5%, en Euskadi un menos 2,7%, en Valencia un menos 2% y la media nacional un menos 3,2%.